Ojalá no mueras sin que empiece la pelea No me vengas con tus piernas, no mereces ni tus piernas No me llegas ni a la suela, no me tengas más en cuenta No te esfuerces en la escuela con palitos y paletas No me toques las pelotas, soplan y te chupapollas Te presentas a los baños, te presentas a los moñas Tus maquetas en moquetas, no nos pidas más favores No tienes ni puta idea de la vida y sus valores No amaré a tus profesores, follaré a tus profesoras No me vengas de hardcore con tus bases pachangonas No me creo tus galones, tú no llegas ni a persona Bajaré mis pantalones y me chupas bien la polla Solo sois criaderos de mierda, niñatos pijos Poneos a trabajar de una puta vez en esto del rap y no chupéis tantas pollas En vez de pedir tantos favores, poneos a escribir, a pintar, a mezclar, a producir Gilipollas, solo sois criaderos de mierda Quitaros el disfraz de raperos de una puta vez Chupad el culo al puto 50 cent Solo sois criaderos de mierda Y no estoy hablando de edades, estoy hablando de jodidos subnormales Hijos de la gran puta de mierda Mira puta fina, tú no rimas en tarimas Tú te miras al espejo mientras tiras de gomina Tú me cierras la cortina, yo te rajo en mi cocina No me pidas más morfina, que te dejo cual cocina Ni fascinas, ni fastidias, ni fanzines, ni revistas Tú no vives lo que explicas, tú lo finges y lo flipas No me digas lo que sientes, lo que dices es mentira No me digas que no mientes, lo que sientes es envidia Tú eres una puta ruina, yo te dejo en esa esquina Se la chupas a famosos, no te dejan ni propina Soy los osos amorosos con las pintas de canibal Soy los putos asquerosos de los críos y las crías El mexicano Death Man se limpia los ojos con cristasol Insulino dependiente trae La liberación de las mentes El crepúsculo de los imbéciles Año 2008, crónicas de un crónico Cabrones Estamos hasta los huevos de maricas que dicen una pear Mi polla, hijos, la vais a papear Me cago en el puto ARNB de mierda Y en nuestro puto bariconeo, hijos de la gran puta Zaragoza, cerdos de mierda Traemos la puta revolución ¿Qué hacéis aquí? Algo nos ha revuelto el estómago Tenéis muchas cosas que hacer Fuera de aquí ¡Largaos!